Uy, mamá, buenos días, ¿qué tal? Que hoy quiero contarte muchas cosas, porque es un día muy especial. Me acuerdo cuando madrugabas y te levantabas con estos pelos para despertarnos. Muchas gracias, madre. Muchas gracias. Ami, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños que nos desarrapábamos y venías tú y nos arrapabas? ¿Para estar calentito? Pues muchas gracias por arraparme. ¡Quieto! Gracias por estar ahí en los momentos duros, por ser una luchadora y nunca rendirte. ¡Gol! Gracias por venir al fútbol, madre, y animarnos. Hasta que no terminen los deberes, no sé. Gracias por estar en la locación. Ven aquí, que te doy una chuchón, que te quiero mucho. Gracias por quererme todos los días. Gracias por ser tan divertida, mamá. Bueno, ya sé yo. Te lo he dicho muchas veces, pero que si volviera a nacer, ojalá que me tocaras como madre de nuevo. Te quiero mucho y feliz día de la madre.